Los jóvenes bachilleres que deseen aplicar por primera vez a una carrera universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua deberán realizar el trámite de prematrícula en línea. Así lo dieron a conocer las autoridades de esa casa de estudios. El proceso inició este lunes 28 de noviembre y culminará el próximo 17 de diciembre. Es un proceso que se hace totalmente en línea. En este auditorio tenemos instalados todos los equipos donde están verificando todo el proceso que hacen los estudiantes desde la intimidad de sus hogares o de donde ellos deseen hacerlo, pero también tenemos espacios similares a este en cada una de las facultades regionales multidisciplinarias en Estelí, en Matagalpa, en Chontales y en Carazos. En este proceso nosotros vamos a prematricular los estudiantes que aspiran a las distintas modalidades ya sea en carreras que se ofertan en cursos regulares o en cursos por encuentro los sábados y los domingos. También el programa, nuestro programa emblemático Universidad en el Campo y las carreras que también ofertamos a través de la universidad abierta en línea. Es un proceso donde nosotros invitamos a que todos los jóvenes del país acudan a prematricularse. Hoy abre la prematrícula y va a estar el proceso sistemático abierto hasta el 17 de diciembre. Luego se queda abierto el sistema para la prematrícula durante el periodo de vacaciones y en enero de 2023 nosotros volvemos a hacer la verificación y el proceso que se hace de extraordinario. Para el próximo año lectivo del 2023, la UNAM Managua espera prematricular 30.000 estudiantes de primer ingreso, sin embargo los cupos siguen siendo limitados. Esta vez solo hay disponibles 14.500. Que acudan a nuestra universidad más o menos unos 30.000 estudiantes a realizar su proceso de prematrícula y que ellos pues vean esa oportunidad que hay en la diversidad de carreras. Esta universidad es totalmente gratuita, ofrece calidad, ofrece carreras que son pertinentes para el desarrollo estratégico de nuestro país, desarrollo humano sostenible, carreras que están apuntando al logro de las metas del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano. Los requisitos es su historia académica de secundaria. Hay estudiantes que aplican a carreras que solo se seleccionan a partir de su historia académica. Se les piden certificado de notas de tercero, cuarto y quinto. También los que hacen sexto año también y se les pide su diploma de bachillerato, porque ya cuando ellos tienen, pues ya ahorita hay estudiantes que si ya pasó su promoción, pues ellos presentan también su diploma de bachillerato, su cédula o su partida de nacimiento, porque hay jóvenes que aplican y todavía no tienen cédula. Entonces les aceptamos a ellos su partida de nacimiento y también les pedimos que ellos llenen todos los espacios del sistema, porque a nosotros nos interesa mucho que ellos pongan todos los datos que el sistema les pide para también asegurarles esa atención con calidad y calidez en la medida que nosotros les conocemos a través del sistema. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Para Noticias 12, Luisa Centeno.